Mediante el Acuerdo Presidencial 111-2022 se conoció que dejaron sin efecto el nombramiento de Duilio José Hernández Avilés en el cargo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que era contenido en el Acuerdo Presidencial 194-2019, de fecha 23 de diciembre del año 2019, publicado en la Gaceta Diario Oficial el 9 de enero del 2020. En esta misma Gaceta detallan que el ministro de Relaciones Exteriores, considerando que mediante una comunicación de fecha 7 de julio del año 2022, el señor Duilio José Hernández Avilés presentó su renuncia al rango de tercer secretario en el escalafón diplomático del Servicio Exterior, por lo que aceptaron su renuncia al rango de tercer secretario diplomático del Servicio Exterior. También dejaron sin efecto el nombramiento de la señora Ana Lilian Illezcas Valle en el cargo de agregada con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en la República de Costa Rica, y nombraron a Valdrach Yensky en el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Costa Rica. También acordaron nombrar a María Gabriela Hassan Morillo en el cargo de cogerente general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales mediante el Acuerdo Presidencial 110-2022. El presidente de Nicaragua, en uso de sus facultades, acordó el nombramiento de Giovanni Francisco Álvarez Cubillo en el cargo de secretario general del Ministerio Agropecuario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.